Estas en el Bonche con BoncheVIP.com Esta es la página oficial del par BoncheVIP.com ¿Qué tal amigos de BoncheVIP para De Extremo a Extremo, Telemicro Internacional? En el día de hoy estoy con un cantautor muy querido por la República Dominicana y por toda Latinoamérica, venezolano, ya tiene un tiempo en España y todo eso pero más venezolano, más venezolano que la cachapa Franco de Vita, ¿cómo estás caballero? ¿Cómo te va? Muy bien Y saludo a la República Dominicana la verdad que uno de los conciertos que más recordamos de esta gira fue en República Dominicana ¿Cuándo estuvo por allá? ¿Cuándo fue que estuvimos? ¿En verano fue? Bueno, nunca había estado en La Romana y la verdad que me quedé impresionado de verdad que me quedé impresionado además que el público y además que lo tiene todo aquí o sea, es como una cosa que... No, no, de verdad que lo recuerdo con mucho cariño, con mucho afecto ese concierto, de verdad me la pasé fenomenal Ah no, cualquiera hasta yo, yo soy americano pero cuando voy allá la gozo Ahora nos trae por aquí, por la Gran Manzana, su nueva producción, primera fila una producción sin desperdicio, ya con temas ya tradicionales de usted pero con dos colaboraciones súper especiales con más, no, pero o sea, inéditos, dos temas inéditos Los temas inéditos, sí, pero colaboraciones tuvimos a Gilberto Santa Rosa, a Alejandra Guzmán en el tema inédito, al Sin Bandera que lo volvimos a unir, a Soledad de Argentina, a Santiago Cruz de Colombia y a Debbie Nova de Costa Rica, tuvimos de verdad que muchos amigos ahí ¿Cómo es el tema de Alejandra Guzmán y el de Debbie Nova que son los dos temas inéditos? ¿Cuál es el nombre? El de Alejandra Guzmán es Tan Solo Tú y el de Debbie Nova no es inédito El de Debbie Nova es un tema que estaba en el disco de Fuera de Este Mundo que se llama Si Quieres Decir Adiós y lo rescatamos de ese disco El otro tema inédito se llama... Se llama Mira Más Allá, que es el tema que da nombre a la gira que estamos haciendo Exactamente, la gira se llama Mira Más Allá, pero ya muchas personas la reconocen como primera fila ¿Cuántos temas es que tiene la producción? La producción tiene 18 temas, de los cuales 16 temas son temas ya conocidos de la carrera de Franco Debit y más dos temas inéditos ¿Cómo le fue unir a todas esas estrellas? Yo me imagino que con su agenda, la agenda de ellos Estuve escuchando que la de Sin Bandera fue un poquito complicada ¿Cómo fue trabajar esta producción? Bueno, nada, fue un trabajito duro Pero al final, mira, el resultado maravilloso La compañía me decía, no, no, con dos invitados tenemos Le dije, no, yo tengo la oportunidad de compartir con varios amigos que quieren estar, quieren venir Y yo no quiero perder esta oportunidad, quiero tenerlos Y la verdad que bueno, al final me apoyaron y yo creo que el resultado lo vemos, la gente lo aprecia muchísimo ¿Qué diferencia tiene? ¿Qué diferencia tiene? Porque ya son los temas tradicionales que usted ha hecho éxito ¿Pero qué color le agrega a esta producción? Es diferente, primero porque las canciones, aunque melódicamente no han cambiado O sea, la melodía desde la voz, traté de no moverla porque entiendo que el público no le gusta O sea, ellos quieren seguir cantando la canción como la conocen Pero toda la parte melódica, instrumental, el color de la canción, el color de los elementos que utilizamos Es totalmente distinto a lo que hicimos en la versión original Y hubo canciones que tomaron un swing y una cosa Primero porque la producción fue dirigida por David Cabrera Que es un cubano pero que nació aquí en Nueva York, de origen cubano Toda su vida estaba en Nueva York y bueno, tocando música soul, tocando jazz, tocando blues Entonces todo eso como que tratamos de transportarlo a muchas de las canciones que están allí El bajista también, el bajista también viene de Nueva York Entonces todo eso se siente en la canción, la parte negra de la cosa está allí Y bueno, yo creo que en otra vida mi piel era como la tuya, seguro, seguro, seguro Porque yo con la música soul, blues y todos esos géneros súper aficionados, súper amantes Ya en estos 28 años de carrera como Franco De Vita O sea, usted como persona porque ya estuvo con Ícaro y también con demás bandas ¿Cómo es la verdad que se ha hablado? Corpus Corpus, exactamente Bueno, de la razón nada, porque estuve en muchas bandas, en muchas bandas, sí ¿Qué le falta a Franco De Vita por agregarle a su carrera musical? Mira, yo no sé realmente, hay muchas cosas que faltan y es... O sea, hay muchos países que... tú dices Franco De Vita y no saben quién es Franco De Vita Me gustaría que mi música llegara a muchos más países, por supuesto Este... pero lo único que espero es poder seguir componiendo, eso... eso sí me... me anima, me emociona, me ilusiona Una canción más, para mí en este momento es un logro tremendo Composición a Chayanne, Ricky Martin, Ana Belén, están en eso... ¿A quién más le piensas escribir? No, 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 yo no pienso escribirle a nadie, para mí es un compromiso eso de estar escribiendo En este momento estoy trabajando con lo de Chayanne y trabajo que me da, trabajo que me da, uy... sí Imagínate con este espectro de la gira Necesitas tranquilidad, necesitas pensar en el artista, que es bueno, o sea, buscar una canción buena Porque una cancioncita la mando mañana, no, no, pero hay que buscar la canción Claro, aparte si estos artistas te buscan, están buscando la canción, ¿sabes? Colaboración, Wilson y Yandel, Alejandra, Guzmán, David, Nova... ¿Quién más que se me escapa? Sin bandera... Ahora, ¿cuándo viene colaboración con algún dominicano, alguna bachatita? Un merenguita o ahí, algo para cargar... Guadaluigi tenemos algo pendiente, con Guadaluigi tenemos algo pendiente Esperemos que algún día lo podamos hacer, me encantaría estar con... Bueno, he colaborado mucho con Pavel... Este... no hemos grabado, pero Pavel siempre ha estado... Sí, hemos estado en muchos conciertos con Pavel... Bueno, la última vez que estuvimos en La Romana estuvo Pavel... Le fue maravilloso, Pavel, le fue muy bien... Porque él hizo la parte de TVU y Soledad, donde Gilberto Santa Rosa aquí se tira un solo ahí... ¡Bingy, bingy, bingy! Digo, Pavel, ¿tú puedes hacer eso? ¡Claro que sí! Y lo hizo bien, lo hizo bien, ¿sí? Algo, ahora que usted me dice que en algunos lugares quizá mencionen a Franco De Vita... Y se queden con Franco De Vita... Pero ahora con esto del Twitter, Facebook, ya usted con más de 70 mil seguidores en sus cuentas... ¿Cómo le ha ayudado esto ahora en esta nueva era digital? No, eso ayuda sin duda alguna... Tú ves el mapa... Estaba buscando una canción y ves el mapa del mundo donde la están oyendo... Donde probablemente la han escuchado y casi todo el mapa tú ves que lo han escuchado... Pero... Seguramente son gente latinoamericana que están viviendo en esos países, ¿sabes? O sea, a lo mejor la gente de Australia no conoce a Franco De Vita... Entonces... El reto es que esta gente escuche nuestra música en español... Un poco lo que hizo Juan Luis justamente, ¿no? Él logró entrar en muchísimos países en español, en castellano... Este... Y eso no... Eso no es fácil... Todavía el mundo como que no está preparado para escuchar nuestra música, ¿no? Estamos tan habituados a que la música en inglés es la que... Es la que va... Es la que va... Sí... Entonces... Es una lucha fuerte... Excelente... Franco, mándale un saludo a toda la República Dominicana... A su gente de la Romana... Dominicana... Que se les quiere mucho... Este... Cada vez que me encuentro los dominicanos y en Madrid que hay una cantidad... Este... El cariño, el afecto con que te saludan... De verdad que... Eh... Muchas gracias... De verdad que... Cada vez que vamos... Y comí... Madre mía como comí... Madre mía como comí... En iTunes... En donde más... En todas las tiendas... Hay algo... Hay algo... Que me llamó mucho la atención... Pelón que vuelva para atrás... Que fue... Que a usted le gustaría... Eh... Que la tienda de discos fueran como algún museo... Como que la gente va... Algo así... Pelón que vuelva para atrás... Pero me llega... No... La tienda de discos deberían ser como punto de encuentro para la gente... O sea... Nos conseguimos en disco tal... Entonces en el disco tal... Pues hay mesa... Cafecito... No sé qué... No sé qué más... Y hay columna... Como mira vamos a escuchar a... Este... Tú te acuerdas de... Entonces... Compartir la música... ¿No? De esa manera... Y en persona... No a través de una pantallita... Que estamos compartiendo la vida a través de una pantalla... No señora... Hay que tocarse... Hay que rozarse... Hay que... Estamos perdiendo las relaciones humanas... El afecto humano... Lo estamos perdiendo... Por una pantallita... Por una pantallita... Bueno nada... Señores... Primera fila... Franco De Vita... Gracias de verdad... Un placer... Nada hermano... Gracias a ti... República Dominicana... Seguimos en el estudio de Extremo Extremo... ¿Por qué? Estar... ¿Por qué? Quiero... !? Es decir... Es decir...